Música Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos al programa Impersonales, recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y como no, también a través de internet, www.canaltresedigital.es Esta noche está con nosotros doña Josefa Luzardo Romano, secretaria, perdón, senadora autonómica del Partido Popular. Muy buenas noches, doña Josefa, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, bien? Bien, bien, sobre todo cuando estoy aquí, estoy mucho mejor, hace menos calor aquí que en Madrid. Como senadora regional, ¿qué tema lleva de interés para Gran Canaria y en qué comisiones está usted? Bueno, soy senadora por la comunidad autónoma, pertenezco al Grupo Popular y dentro del Grupo Popular estoy en cuatro comisiones. Estoy en la Comisión de Cultura, en la Comisión de Empleo, que es la que formo parte también como portavoz de inmigración. Luego estoy en la Comisión de Industria, Energía y Turismo y formo parte también de la Comisión de Cultura. O sea, que son cuatro comisiones y la verdad es que es entretenido, porque muchas veces los ciudadanos no saben cómo es el trabajo parlamentario, que no es el que sale en los periódicos, sino que es un trabajo interno. Las comisiones normalmente se reúnen una vez al mes y cada comisión tiene asuntos que tratar. En la Comisión de Presupuestos, que nosotros dije, porque también fuimos parte de ella, estuvimos toda una semana con los presupuestos generales del Estado. Además, este año los presupuestos se van a acelerar dos veces. Ahora, que se acaba de aprobar el presupuesto para lo que queda de año, pero que a partir de septiembre y en los primeros días de octubre ya se iniciará el debate del presupuesto del año 2013, primero en el Congreso y luego en el Senado. Y, hombre, eso te permite estar muy pendiente sobre el tema de la bonificación de tasas. Estuvimos intentando alguna enmienda, sacar que no tuvimos suerte para el tema de la desalación de agua. Hablas con los ministerios, hablas con los presidentes de organismos como AENA. Es un trabajo que no se ve. No se ve, porque además no trasciende y no sale. Pero muchas veces, gracias a una llamada de teléfono, a una reunión del ministerio, yo también he intentado, sobre todo con algunos alcaldes de esta isla, por ejemplo, con la alcaldesa de Telde, estuve viendo un tema de rehabilitación de vivienda con la directora general que lleva vivienda en el Ministerio de Fomento. Tuve también una reunión en el INAEM para temas de cultura, con el director general de Bellas Artes, pues para lo mismo. En este caso estuve con el consejero del Cabildo, Larry Álvarez. Hombre, intentamos, por otra vía, que no solamente el Pleno y la Comisión, sino que es todo el gobierno de España, pues intentar conseguir ayuda para Canarias, que de eso es de lo que se trata. Encima, bueno, como tenemos el lujo de tener al ministro, pues hombre, también eso es muy importante, porque yo creo que José Morón en ese sentido es una pieza clave, primero para Canarias y también, por supuesto, para el Partido Popular. De la política municipal al ámbito del Senado, ¿qué diferencias percibe a grosso modo? ¿Es otra forma de encauzar la política? No tiene nada que ver, la presión de un ayuntamiento, es muy dura, es muy dura y es todos los días. También es verdad que yo estoy intentando, pues, trabajar, colaborar con alguna ONG, estoy intentando mantenerme también en algún medio de comunicación a lo largo de la semana, porque no me quiero aislar, o sea, no quiero ser una senadora, que estás en Madrid, que coges un avión muchas veces a las 7 de la mañana, me levanto a las 4 menos cuarto, que vas a Madrid, que estás dos días, que vuelves, y que lo único que hacen per gente en el avión, ¿no? No, yo quiero seguir manteniendo esa parte humana, que yo creo que en política es fundamental, entonces, ya te digo, intento, pues, todo lo que me piden ayuda, lo hago, mucha gente me escribe a través de Facebook, bueno, tú misma me escribiste no hace mucho, pues, me plantean sus problemas, hombre, algunos intento ayudarles, pero aquí hay una cuestión muy importante, el tema del paro. O sea, es sangrante en Canarias el desempleo que tenemos del 32%, y la gente está desesperada, o sea, yo lo que espero es que a partir de ahora, de ya, con las últimas medidas que ha tomado el gobierno de España, pues, que esto empiece ya por fin a respirar, y que el año que viene y el siguiente ya sea un año, pues, de color verde, pero de verdad, ¿no?, como aquellos que nos dijeron de que se veían los brotes verdes y eran brotes negros, ¿no? ¿Cómo percibes el trabajo de su compañero, Juan, el señor alcalde? Bueno, pues, la verdad es que yo intento no hacer mucho seguimiento por salud de la ciudad, pero es duro, es duro porque además los recortes que se están haciendo, cómo están las arcas municipales, aunque yo creo que le ha venido muy bien todo el tema del pago a proveedores, que quieras o no se le quedaron todas las deudas del ayuntamiento con fecha 31 de diciembre del año pasado, y son muchos proveedores, muchas pequeñas empresas las que pudieron cobrar, y ojalá eso lo hubiera hecho Zapatero, que se lo hubiera hecho en vez del Plan E, que el otro día vi que una escalera de hace tres años, la de San Antonio, se estaba inaugurando, digo, esa escalera hace tres años, desde la primera fase del Plan E, esas son las cosas que nos dejó Jerónimo Saavedra. Hombre, yo creo que tiene buen equipo, que tiene un equipo, sobre todo con gente joven, y que se empieza a ver, pues bueno, que la ciudad tiene dirección y que tiene posibilidades, y aunque no siempre tienes medios, yo por ejemplo estuve en el concierto del sábado por la noche en el puerto, y se lo dije a Nató, lo felicité, digo, tú ves, a veces lo que hace falta es imaginación, porque un concierto que en principio no ha costado mucho, primero porque ha colaborado la empresa del puerto, boluda, con contenedores hicieron el escenario, con lo cual ahí no tienes el montaje, no les costó, y lo único que sí sé que han tenido que pagar son los cuatro solistas del concierto, la orquesta y el coro, el cabildo, lo cedió gratuitamente, pues a veces lo que hay que tener es imaginación, porque el concierto fueron 3.000 personas, y por cierto, hay que decir que el servicio de guagua funcionó perfectamente, y la verdad es que fue como muy rápido, y yo creo que se pueden hacer cosas con imaginación, yo creo que ahora lo bueno de lo mal que lo estamos pasando, es que si no intentas innovar, si no intentas hacer cosas nuevas, te quedas obsoleto, ¿no? Yo creo que esa parte sí lo están haciendo, todo el tema de la bici, o sea, yo creo que hay un movimiento, ayer yo quedé con una persona del gobierno de Canarias que va en bici, y además es una mujer, y te viene y dice, llego sudando, pero me da igual, bueno, pues yo creo que todo eso hay que fomentarlo, ¿no? ¿Es consciente de la imagen que da el Senado? ¿Es realmente una Cámara de Representación Territorial? ¿Habría que cambiar esa imagen del Senado, que inclusive no se veía en los medios de comunicación, siempre el Congreso, el Congreso? La verdad es que el problema que tiene el Senado es que no tiene el mismo protagonismo que el Congreso, se configuró en la Constitución como una Cámara de segunda lectura, una Cámara yo creo que de reflexión, y es verdad, y yo sé que muchos televidentes van a decir, bueno, ¿qué va a decir ella, no? Es verdad que a veces el trabajo de consensuar una ley en el Senado se hace con menos presión que en el Congreso, tienes otro margen de maniobra y se mejoran muchas leyes, tampoco trasciende eso, pero yo sí creo que el Senado tiene que ser una verdadera Cámara de Representación Territorial, y quizás, pues también, igual que se está haciendo con los ayuntamientos, yo creo que quizás en el futuro, no muy lejano, pues probablemente el número de diputados y el número de senadores se va a rebajar. Bueno, la Constitución estableció el número de 350 diputados, y luego los senadores, estamos, 263, en total alrededor de 263, porque hay uno por cada millón, uno por cada comunidad autónoma, y después uno por cada millón de habitantes, por eso Canarias tiene tres senadores por comunidad autónoma. Bueno, todo esto es posible que se reforme y que tenga más competencia, o sea, yo creo que todos los asuntos que tienen que ver con las corporaciones, con las comunidades autónomas, la Cámara, que verdaderamente debe tener la iniciativa, es el Senado, no el Congreso. Y lo que sí, yo creo que es bueno, es que el presidente de gobierno de España, que lo está haciendo cada 15 días, se somete también a sesión de control en el Senado. Y eso nos da algo de protagonismo, porque también los senadores tenemos derecho a preguntar, además a presentar iniciativas y a conseguir que algunas cosas, que no todo lo puede hacer el Congreso, se haga con el Senado. España, cuando se hizo la Constitución, estableció un sistema bicameral de las dos cámaras. Yo no sé si es bueno o malo, pero es el sistema que se estableció que hay que darle una vuelta, por supuesto, que el Senado tiene que tener más protagonismo también, y que también algunos senadores deben tener en cuenta que, igual que en el Parlamento de Canarias, tú estableces un baremo, lo que pasa es que no es lo mismo un grupo, prácticamente un senador o dos que tiene el grupo mixto de Canarias, porque son de coalición a los ocho senadores del Partido Popular, que somos canarios, y que, hombre, podemos intervenir de 162, pues cuando hay iniciativas que, o bien nosotros llevamos, porque son las comisiones en las que formamos parte, o por ejemplo, yo todos los temas de inmigración me tocan a mí, o sea, todos los temas del presupuesto general del Estado fui yo la ponente del presupuesto de la Secretaría General de Inmigración y Emigración. Entonces, eso me tocan a mí, eso no me tocan a otro compañero, y también es verdad que cuando también hay algunos temas de otro compañero, por ejemplo, el portavoz de turismo está en mi mismo pasillo, y a veces cuando hay alguna iniciativa, pues me dicen, oye, Pepa, tú piénsate esto. Hombre, hay mucha comunicación entre nosotros, ¿no? El otro día hubo una moción que presentó Narváez Quintero sobre la Isla del Hierro, y me llamaron a mí para decirme, oye, ¿la quieres llevar tú? Y dije, por supuesto que la llevo yo. ¿Por qué? Porque yo voy a ser más sensible que un compañero mío de Burgos. No es que yo diga que el compañero de Burgos no puede defender seguramente los intereses de Canarias, de la Isla del Hierro, sino que, hombre, yo me conozco mejor porque no hemos sufrido todo el problema del volcán, y ahí estuvimos Narváez y yo. La moción, además, al final la consensuamos, y yo me quedé muy satisfecha porque salió por unanimidad, y él también, que fue el que la propuso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa parte del trabajo que conlleva llamar, sentarte, verte a primera hora, poner los términos del acuerdo, la otra parte que no suele estar de acuerdo, porque, hombre, tú estás un poco no obligando o comprometiendo al gobierno de España a más de lo que puede dar. Entonces, en esa parte siempre hay, pues, un ten con ten, y eso no se ve. Eso existe, ese trabajo, que es muy importante, porque que una moción salga por unanimidad y que el gobierno de España, pues, se comprometa a una serie de medidas que ya lo está haciendo en la Isla del Hierro, pues, eso no se ve. Menos mal que el presidente del Cabildo le ha dado las gracias a José Manuel Soria y al gobierno de España, más que al gobierno de Canarias, en las ayudas. Ahora se han puesto en marcha unos ICOs que ya desde el mes de mayo estaban disponibles para que las empresas, los pequeños comercios puedan subsistir, porque, bueno, el tema del turismo con el volcán se les vino abajo. Es la única isla que va a ser isla Wi-Fi de todo el mundo. O sea, hay una serie de iniciativas también en nuevas tecnologías que vamos a intentar, pues, colocar al hierro en el mundo, ¿no? Y yo creo que todo eso es muy importante. Y desgraciadamente no se ve. Eso no se ve. No se ve, eso no trasciende. Trasciende, pues, la parte de que si tenemos sueldo, que es verdad que tenemos sueldo, hombre, además nosotros no tenemos por comisión. O sea, yo estoy en cuatro comisiones y cobro exactamente igual que el que está en dos comisiones. Ahora, mi responsabilidad es ir a mis comisiones, llevar mis temas. Incluso en alguna ocasión yo puedo pedir ir a una comisión, aunque no sea miembro de esa comisión. Nosotros tenemos un sueldo del Senado y la dieta para el alojamiento y la comida. No tendremos, no si asistimos a más comisiones, cobramos más, como en el Parlamento, por ejemplo. También hay senadores que tienen fama de no realizar intervenciones, de eso le apoyaron una propuesta en toda la legislatura. ¿Alguna manera se debe controlar este tema? Hombre, yo creo que todo el que quiera trabajar, los grupos dejan trabajar. Lo que hay que tener también es iniciativa. Y es verdad que no todo el mundo es igual. O sea, yo soy muy inquieta, soy siempre pensando. Eso va en tu forma de ser también y en la experiencia que tenga. Intento ir a reuniones al Ministerio, me busco reuniones con temas que tienen que ver. Ahora estoy, estuve esta semana en el consorcio de Maspaloma, abajo en el sur. Hombre, yo creo que el consorcio ha sido... ¿Cómo lo consiguió el tema del consorcio? Bueno, ha sido un desastre, un desastre. Se han gastado solo dinero en el capítulo de personal y en el capítulo de gastos corrientes, incluido algunos gastos de representación, creo que de algún gerente, que son tremendos. O sea, me dijeron unos gastos de teléfono y unos gastos de viaje, que parece, vamos, de juzgado. No, porque el dinero público hay que tener mucho cuidado como se gestiona. Ejecución de obra, ninguna. Ahora tienen un listado de todas las obras que van a sacar, que son 6 millones de euros, y está en prórroga. O sea, está en prórroga porque se constituye en noviembre de 2008, tenía tres años, el 12 está en prórroga y va a llegar al 31 de diciembre del 13. Y, hombre, yo lo que sí espero es que ahora se ejecute los 6 millones que tienen previsto de obra. Pero, ¿qué pasa? Que aquí lo importante también es Mogán. O sea, yo creo que yo me estuve también mirando el plan que José Manuel Soria acaba de sacar por Consejo de Ministros, el plan nuevo integral de turismo, donde va a haber muchas ayudas para rehabilitación, para poner en toda España. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar el dinero que tiene el Ministerio para los próximos años para turismo y acogernos, sobre todo, una comunidad autónoma como la nuestra. Y yo diría que una isla como Gran Canaria, y estuve también hablando con el alcalde de Mogán, porque, hombre, Mogán tiene mucho interés en poder acogerse a ayudas, porque, bueno, Puerto Rico puede tener inversión tremenda, toda la zona de lo que es el litoral de Mogán, que también necesita, pues, modernizarlo. O sea, no todo el municipio, sobre todo yo creo que Puerto Rico es la zona que más necesita una puesta en escena, porque, oye, el turismo tiene que ser de calidad, el que tenemos que captar. ¿Qué pasa? Que ya cada vez los complejos son mucho más modernos, son accesibles, tienen spa, te permiten, además, los campos de golf, yo creo que es una oferta que tienes que poner en valor. Si a eso le añades la oferta cultural que puede tener la isla, y yo creo que hay tanto San Bartolomé de Tirajana como las Palmas de Gran Canaria, sobre todo las Palmas de Gran Canaria tienen una oferta, bueno, que es de lujo, ¿no?, con un festival de música, festival de ópera, festival de jazz, que ahora está. Todo esto yo creo que hay que potenciarlo más para intentar captar turistas, y para que no vayan a otro sitio y sigan viniendo aquí, a pesar de que yo creo que la subida del IJIC que ha hecho el Gobierno de Canarias, pues evidentemente los turoperadores, como cierran los precios del año siguiente, claro, tú no puedes estar cerrando los precios del año en el que estás, tienes que vender el año siguiente, los precios del año que viene ya están cerrados, con el IJIC de anterior a la subida ahora, del 5%, entonces, ¿qué pasa? Que ese 2% van a dejar de ingresarlo, y entonces, bueno, pues los turoperadores te dicen, no, no, yo, a usted lo que hago es que no le pago al propietario del complejo, ¿no? Entonces, claro, se hablaba de que eran torno a 100 millones de euros lo que iba a suponer esa subida del IJIC este año. Entonces, el tema de los senadores, ¿tienen fama de no realizar... Hombre, yo creo que hay de todo, pero mira, en los ayuntamientos, yo he conocido concejales, trabajadores y tal, y he conocido concejales que no son tantos, pero eso pasa en todos lados, en las empresas, en la administración pública, en los funcionarios, en los partidos, yo creo que en todo, o sea, siempre hay gente que trabaja, que tiene iniciativa, que cumple, y luego hay gente, que a mí me molesta mucho, que no cumple, y que además cobra el sueldo exactamente igual que el que cumple. Yo me acuerdo que yo siempre decía en el ayuntamiento, a mí me molesta mucho la gente que se va antes de la hora, que se escaquea, ¿por qué? Porque además es una falta de respeto contra tu compañero que tienes en la mesa de al lado, que trabaja, que cumple, y que gana lo mismo que tú. Entonces, hombre, yo creo que todo esto, tenemos que hacer ahora un esfuerzo, bueno, se van a quitar días de asuntos propios, yo creo que la administración se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, y cuando digo la administración, también la política, la política cada vez, tenemos que ser más exigentes, y en los partidos también tenemos que ser cada vez, mirar más con lupa, quiénes van, a quién presenta cada partido, y luego qué resultados está dando, porque, bueno, la lista... ¿cuál es el crédito que hay en determinados políticos? Pues bueno, porque la gente se ha pensado que la verdad nunca se sabe, y yo como creo que la verdad siempre se sabe, hombre, ustedes ahora los periodistas, la verdad es que el mundo de internet ha revolucionado absolutamente todo, yo me acuerdo en mi etapa anterior de senadora, que no existía Google, o sea, no existía, o sea, tú querías mirar una información sobre algo, y tenías que buscarte la vida, y además era todo papel, si me acuerdo mirarme, ahora entra Boletín Oficial del Estado, por ejemplo, miras el día que quieres, miras el asunto que quieres, lo grabas o no lo grabas, lo imprimes o no lo imprimes, y ya está, y antes tenías que mirar uno por uno, y además, aquello tal, para saber, pues bueno, muchas subvenciones, yo me he dado cuenta de muchas cosas, muchas subvenciones que salen de los ministerios, publicadas en los Boletín Oficial del Estado, los ayuntamientos en general, y digo, todos no leen el Boletín, ¿qué pasa? Oye, cabildo, si no lees el Boletín, solo se presentan los que leen el Boletín, ¿y qué pasa? Luego tú ves, yo había un listado de unas ayudas que había dado el Ministerio de Empleo, a unos ayuntamientos, además, decía de octubre a diciembre del año pasado, lo lees, te pones a mirar, y no voy a decir los ayuntamientos que no estaban, pero había un montón de ayuntamientos que digo yo, qué rabia, ¿no? Y esto es porque las estructuras no están adaptadas a lo que hoy es el día, ¿qué pasa? Que si no te presentan, nunca te van a dar una ayuda, si te presentan y haces un proyecto, tienes muchas posibilidades de acogerte ayudas del Estado, que no tienen nada que ver con la comunidad autónoma, pero es que esto pasa lo mismo con la comunidad autónoma, o sea, la comunidad autónoma también saca, yo creo que incluso la comunidad autónoma lo hace con más delito, porque seguro que avisa a los ayuntamientos suyos para que se presenten, y a los que no son suyos, que son los nuestros, nos enteran, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un seguimiento mucho más exhaustivo, igual que las ayudas europeas, yo me acuerdo que cuando te mandas ayuda europea lo mismo, tienes que tener gente especializada, en mirar el 12, que es el boletín de la comunidad europea, para acogerte ayuda, hombre, nosotros también tenemos la suerte de tener algún eurodiputado, como es el caso de Gabriel Matos, que está pendiente de todo, y que te llama, te manda correo, y yo, pero eso, todo eso te ayuda, pero nos tenemos que poner las pilas, y tenemos que estar en las cosas que son importantes, y eso sí, hombre, hay que trabajar, o sea, a mí esto de que la gente gana un sueldo y no trabaja no puede ser, pero es que no puede ser, o sea, yo creo que tenemos que cambiar todos el chip, y darnos cuenta que la política es temporal, tú sabes que esto es el tiempo que está, y además tienes que rendir, tienes que estar, y se pasa rápido, y se pasa, hombre, a mí se me ha pasado ya un año, y no me he dado cuenta, porque tenía además dos meses de disolución de las cortes, ¿sabes? Y entonces, claro, llegué el año pasado, luego fue septiembre, disolución, y hemos vuelto en diciembre, ha sido la constitución de las cortes, la investidura del presidente del gobierno Rajoy, y hemos empezado a trabajar, entonces, claro, ha sido un tiempo que yo también he intentado, sobre todo en el partido también, pues bueno, se puede apoyar mucho la candidatura de las elecciones, porque digo, bueno, es que me pongo a trabajar en el partido, ¿sabes? o algo tengo que hacer, porque no puedo estar en mi casa, o sea, sería para mí eso una ofensa, o yo qué sé, o un delito interno, desde mi punto de vista, ¿no? o sea, uno siempre puede trabajar, el otro día estuve también con AFAE, que es una ONG, a la que yo también le tengo mucho cariño, porque hombre, lleva a todos los enfermos mentales, hacen un trabajo encomiable, no tienen tantas ayudas, y yo me he ofrecido, pues en lo que pueda, a echar una mano, porque bueno, el haber estado en el ayuntamiento, te da muchas posibilidades, conoces a mucha gente, conoces también cómo funcionan las administraciones, pues les puedes echar una mano, y yo creo que eso es importante, ¿no? ¿Cuál es en Canarias, vende la canariedad de sus diputados y senadores? ¿Crees que es un discurso ya en manito, y mucha gente ya no se lo cree? Hombre, yo no solo creo que no se lo creen, sino que no es verdad, porque todos los que somos canarios, a mí me duele, mi comunidad y mis islas, como al que más, ojalá hubiese podido sacar más enmiendas, y más dinero para Canarias, pero claro, si tenemos una banca rota, 90.000 millones de euros del año pasado, que fue el agujero que nos dejó Zapatero, y como dijo Mariano Rajoy, es que es tremendo, no tenemos dinero ni para pagar a los desempleados, tenemos que acudir fuera a conseguir el crédito, un crédito además que es muy caro, porque eso hay que devolverlo, entonces que hay que hacer recortar, es que no hay otra fórmula, entonces hombre, que me digan, que es que nosotros, menos mal, que también hablamos igual, hombre, hay gente que te dice que tienes más acento, y otros que tienes menos acento, pero bueno, yo creo que el ADN, eso de que nacida y criada, es fundamental, y tú claro que defiendes a tus islas, yo no quiero contar, las veces que nos hemos reunido internamente, en los ministerios, hombre, diciendo, esto no puede ser, hablando con la ministra de Fomento, con todo el tema de esta hora, de los certificados de residencia, que es verdad, que es verdad, que hay fraude, y que es verdad, que hay que intentar, porque es carne de entidad, yo saqué mi carta de entidad, y te dura, me parece son 15 años, me parece 2005, 2015, porque creo que esa es la fecha que tengo ahora, o 10 años el carnet, y 15 años el pasaporte, y es verdad, que tú en el paseo, te piden, los aviones te piden, pues yo últimamente lo estoy haciendo por internet, porque sale más barato, aunque lo paga el Senado, municipio, pone las palmas de Gran Canaria, y ya está, entonces, eso que pasa, que automáticamente, que tú, tanto en Iberia, como en Europa, que son las dos compañías regulares, te aparece la mitad en el precio del billete, claro, tú puedes poner las palmas de Gran Canaria, y hace 5 años que ya no vives aquí, 3 meses, o 10 años, y yo creo que eso, hay que intentar, controlarlo, que de momento, lo van a hacer con el certificado de residencia, pero que yo creo que lo que hay que hacer, es que el certificado de residencia, sea vía telemática, o sea que tú, en el ayuntamiento, como sacas un papel hoy en día, pagas el impuesto, el impuesto del coche, sea así tratado, poner los números que te dicen, y automáticamente, o hacienda, o sea, si tienes que hacer la declaración de renta, ya la haces por internet, en tu banco, lo cual, te facilita en las colas, y confirmas el borrador, y ya está, pues hombre, todo eso, que ha ido mejor, no vamos a ir ahora otra vez, con el papelito, a mí lo que sí me preocupa, y también lo he comentado, es que se va a tardar más tiempo, en hacer el embarque, porque claro, no es lo mismo que la señora, normalmente son señoras, cuando entras al avión, te miren, de las compañías, el carnet de edad, a verificar que el papel que llevan, no es el de tu abuela, el de tu madre, o el de tu tía, claro, tiene que ser, tu nombre, tus apellidos, y que esté en vigor, tendrá que mirar la fecha, y eso, hombre, tarda un tiempo, entonces, sobre todo el avión, de las 7 de la mañana, no sé a qué hora va a empezar el embarque, que ahora es a las 7 menos 10, o las 7 menos 5, entonces, va a ser un poco más lento, pero yo creo que, en un periodo de dos o tres meses, ya eso será vía telemática, tú lo sacas en tu casa, como sacas el billete de avión, y luego, pues tendrá que verificar, que efectivamente, está en vigor. ¿Cómo percibe usted el gobierno regional? ¿Cuenta con capacidad, con ambición, ve un gobierno ya gastado? Le va agotado, a un presidente de gobierno, que lo único que se le ocurre, es ir a Bruselas, para meterse con el petróleo, o sea, para intentar llevarle la contra, a una posible riqueza, o sea, yo lo que digo es, yo no conozco a nadie, en el mundo, entre ellos los países árabes, que tenga, una fuente de riqueza, y que no la explote, porque lo que va a hacer, primero, el gobierno de España, es autorizar, a que hagan las prospecciones, a que averigüen, si hay petróleo, y si hay petróleo, tendremos la gallina, los huevos de oro, y yo digo, y además, van a pagar, por esa explotación, tendrán que pagar al Estado, por lo cual, también se nos va a repercutir, a Canarias, porque será, pues bueno, cuando ves países por ahí, árabes, Dubái, los Emiratos, cómo están, y tú dices, países que explotan, bueno, pues yo no quiero poner el ejemplo de Venezuela, porque es todo lo contrario, ¿no?, al sistema, ves que explotan, una riqueza, y aquí el gobierno de Canarias, solo tiene un objetivo, una batalla, ir contra José Manuel Zoria, mientras, tenemos un 32% de paro, ha subido el IGIC, y han sido los propios, empresarios del turismo, los que van a demandar al gobierno de Canarias, los van a recurrir, y en vez de coger y decir, tenemos que crear empleo, como sea, como sea, o sea, crear incentivos, ayudar a la pequeña y mediana empresa, pagar, a los proveedores, que pasa, ahora el gobierno de Canarias va a pagar a los proveedores, porque gracias al gobierno de España, se ha puesto en marcha también un pago, para las comunidades autónomas, y mientras tanto, pues creo que alguna gente se dedica a viajar mucho, ¿no?, creo que se gastó 50 mil millones, 50 mil euros, en el viaje a Uruguay, y Marruecos, para hacerse una foto, y decir que le había recibido, no sé quién, pero es que no estamos en época de fotos, no estamos en época de viajes, yo no sé qué pintan las oficinas estas de Canarias en el exterior, que además se está comentando, o sea, hay un montón de gastos, ¿qué hace? que el año 2005 y 2006 era lógico, pero es que ahora, en este año, no es lógico, y todavía no sé cuántas empresas públicas, que no tienen actividad, se han cerrado, que no lo sé, es que no sé cuánto se está ahorrando en gastos corrientes, el gobierno de Canarias, cómo están controlando, pues todo el gasto de viajes, de teléfonos, o sea, todos estos gastos que parecen que son el chocolate del loro, pero es que mucho chocolate del loro, es un montón, y que a la gente, le tienes que disciplinar, o sea, yo me acuerdo cuando establecí un límite en los gastos de teléfono, bueno, que para qué fue aquello, y gracias a que yo hice un límite en mi gobierno, cuando era alcalde de Santa Ciudad, luego pude denunciar el gasto de Jerónimo Saavedra, porque todo esto es, que hombre, hay que dar ejemplo, si yo denunciaba los viajes, porque yo no había hecho tanto viaje, y los viajes que hice, lo hice siempre en turista, entonces todo esto, yo creo que hay que, que hay que empezar a cambiar, tenemos que cambiar, estamos en una situación urgente, en una situación extrema, y nos ha tocado una época muy dura, y si nos ha tocado una época muy dura, nos tenemos que ajustar todos el cinturón, y nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, o sea, yo sinceramente, creo que todos, tenemos que viajar en turista, y en turista restringida, y lo he dicho a todo el mundo, nadie me hace caso, pero yo voy, y también mi compañero del Senado, Borja, va, ¿por qué? porque es que la diferencia del billete, para que te hagas una idea, en torno a 500 euros, cuesta el billete, en preferencia, 500, 500, 480, 450, turista restringida, puedes ir y volver por 170 euros, y si tienes que cambiar, porque luego el pleno termina más tarde, o vienes al día siguiente, tienes una penalización, de 30, 40, 50 euros, que siempre va a ser la mitad, que lo que cuesta el billete de preferente, pues yo creo que todo eso, si los ministros, están volando en preferente, en turista, perdón, en turista, nosotros tenemos que dar ejemplo, yo sé que del partido socialista, también viene uno detrás, porque además, lo digo, es Chano Franky, que es compañero mío, ha sido compañero mío, del ayuntamiento, me da vergüenza ahí delante, me da vergüenza, porque los ciudadanos, la gente se da cuenta, la gente se fija, y dice que cara tiene, y es verdad, entonces yo creo que tenemos que dar ejemplo, hay gente que dice, bueno, como a mí no me conocen mucho, y a mí me conocen de todo el mundo, pero yo, sinceramente creo que tengo que compartir, con los ciudadanos, los momentos que estamos viviendo, y todos estos son gestos, que muchas veces, no sirven de nada, pero yo creo, que internamente, a ti se te sirven, o sea, yo creo que nosotros tenemos que, que ponernos a la altura, de los ciudadanos, todo esto de la paga extra, el año pasado tampoco hubo paga extra, pero ¿sabes por qué no hubo paga extra? porque hubo disolución de las cortes, el día 29 de septiembre, nos pagaron, me parece que fue el mes de octubre, y algo de indemnización, y luego nos pagaron solo, a partir del 20 de noviembre, con lo cual, evidentemente no hubo paga extra, nadie dijo absolutamente nada, aunque hay algunos que estábamos, desde julio, no pasa nada, es lo que toca, o sea, no hay, y no existe, y nos tenemos que ajustar, y yo creo que ahí todos tenemos que hacer un, ser conscientes, de que si el presidente del gobierno de España, es el primero, que lo está pasando mal, porque hombre, decir una cosa, y hacer la contraria, en política, es muy duro, yo siempre he dicho, Fraga decía, que todos los días se tragaba el pobre, que ya sabes que es nuestro presidente fundador, que se tragaba un sapo, y es verdad, nos tenemos que tragar todas las mañanas algo, y tú dices, dije que no iba a subir el IVA, y es lo que estoy haciendo, pues hombre, es duro, es duro, sobre todo porque tú, creías que podías llevar a cabo una serie de medidas, y te has encontrado con un agujero, que te ha hecho cambiar todo, y yo la verdad es que creo que tenemos que estar, con el presidente del gobierno de España, y por eso cuando dicen, no, es que le aplaudieron, hombre, el aplauso es ánimo, es decir, has estado muy bien en la exposición, con lo mal que lo estás pasando, y lo duro que es esto, hombre, qué menos, no se pusieron de pie, creo que cuando zapatero se pusieron de pie, que también se podría haber puesto de pie, porque hombre, lo estamos pasando muy mal, o sea, yo veo el semblante del presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, la ha cambiado por completo, es verdad que envejece el gobierno, eso es verdad, yo también me acuerdo que duermes mal, que cuando tienes responsabilidades de gestión, estás todo el día, es que estás sin vacaciones, es que estás sin nada, es que no para, es que no paró en Semana Santa, no ha parado en ningún día, donde quiera que vas, va un par de horas y vuelve, y a lo mejor en una semana está en tres sitios, oye, es que eso personalmente, hombre, que nosotros somos entregados, o sea, lo tenemos claro cuando nos comprometemos, y cuando estamos, y nos presentamos a las elecciones, pero una cosa es, lo que tú piensas que va a pasar, y otra vez cuando te pasa, y tienes todos los días que asumirlo, o sea, que es muy duro, o sea, yo sinceramente, no me quisiera ver en su piel, porque lo notas, lo ves, lo ves, el desgaste, el desgaste, total, y yo creo que es psíquico también, porque, porque es que todos los días, tengo que dar la cara, y todos los días, tengo que decir lo contrario, a lo que yo pensaba que podía hacer, claro, que eso, no es fácil, yo espero que los españoles, yo creo que, yo espero que la gente, lo entienda, y yo creo que sí, que eso sí, por eso después, nosotros, que somos la otra parte, en este caso del partido, pues tenemos que dar ejemplos, y tenemos que, que trabajar, y muchas veces, aunque no se conozca, porque nadie sabe que he ido al consorcio, el lunes, cogí mi coche, fui, me reuní, estuve hora y media, me di una serie de datos, hice una serie de preguntas, de hecho ahora, va a haber una jornada mundial del turismo, como sabes, en San Bartolomé de Tirajana, pues yo intenté, con el ayuntamiento, presenté una propuesta, institucional, en el pleno, de junio, el pleno del Senado, que se había aprobado, por unanimidad, y la comisión de turismo del Senado, tiene previsto venir, y hacer unas reuniones de trabajo, aquí en Gran Canaria, en el sur, bueno, pues todo eso, yo creo que, todo eso no se sabe, pero eso se hace, y yo creo que es importante, por lo menos, yo sé que el alcalde, no sabe más, luego me mandó, aparte que estaba contento, me mandó una carta de felicitación, y bueno, quedé ahí en tu correo, pero me siento satisfecha, de haber escuchado, el nombre de Maspalomas, y de Gran Canaria, en el pleno, y que todo el mundo, aprobaba por unanimidad, empezando por el presidente, del Senado, que hizo la lectura, de la moción institucional, hombre, si salió, en los periódicos, hay un trocito y tal, pero bueno, esas cosas, luego te dan a ti, te motivan, claro, te motivan, porque poco a poco, ves que poco a poco, puedes ir haciendo cosas, por lo menos, para que Canarias, nuestra principal fuente, es el turismo, yo creo que ahí, nos tenemos que volcar, porque es que, nosotros no tenemos, hasta que tengamos petróleo, no tenemos otra fuente, de riqueza, y entonces hay que cuidarla, hay que ayudar a los empresarios, también los empresarios, tienen que intentar, contratar, y si las cosas van bien, yo creo que bueno, que el paro, de momento, lo que va a ser este trimestre, en principio, está mejor, en toda España, es el año, que más contrataciones ha ido, también se ha dado de alta, a todas las personas, que trabajan, en el servicio doméstico, que además, yo creo que deberíamos decir, que ahí, se puede contratar, perfectamente, por 12 horas, por 15 horas, por 20 horas, por 25 horas, tú le das de alta, el número de horas, que tienes a la persona, a lo largo del mes, paga, la cantidad que te corresponde, que evidentemente, no es una cantidad alta, sino que es acorde, al número de horas, que tú tienes a esa persona, contratada, y encima, primero, tienes una ventaja, que si se cae, se cae, porque a veces se cae, pero si va a la escalera, se cae, pues tiene su seguridad social, y yo creo que mucha gente, no ha dado de alta, porque cree, que es un montón, lo que tiene que pagar, y no es así, no es así, y yo creo que eso, también, si poco a poco, vamos haciendo información, vamos haciendo campaña, pues cada vez habrá más gente, que tenga su situación regular, o sea, que esté regular, y que además, como no va a llegar al mínimo, probablemente, lo que gana, para tener que declarar hacienda, pues no tiene que pagar hacienda, porque claro, para pagar hacienda, tienes que llegar al límite, si no, no tienes que, que declarar, y entonces, yo creo que es muy importante, que las personas, estén aseguradas, y que oye, que el día de mañana, todos estamos pensando, en que tenemos derecho, a una jubilación, por eso hay que contribuir ahora, y, y sabes, y aportar. ¿Qué le parece también, el tema de cambiar la ley, para fijar el sueldo, de los alcaldes, y reducir un 30% los concejales? Hombre, es que yo creo que en esto, hay una disparidad tremenda, o sea, yo recuerdo, que el alcalde de Aspa, más grande en Canarias, y en este caso, cuando fui alcaldesa, no era, o sea, yo recuerdo que Santa Cruz de Tenerife, el sueldo era más alto, y, sí, sí, además, me acuerdo perfectamente, porque además, lo miramos, y el sueldo de concejal también, y tenían menos habitantes, hombre, yo creo que no es lo mismo, una ciudad de 400.000 habitantes, que una ciudad de 20.000, de 30.000, o de 50.000, entonces, yo creo que en todo esto, ha habido también, según quién ha estado gobernando, porque lo que sí es cierto, por lo menos lo que hicimos nosotros, fue, yo me acuerdo que nosotros congelamos, y creo que el sueldo está congelado, desde la época anterior, a José Manuel Soria, o sea, ahí se, yo creo que en la época, en la época mayoral, que tenía un sueldo, y José Manuel Soria, siguió con el mismo sueldo, y nosotros, mantuvimos el mismo, sueldo, y me imagino que ahora, seguirá igual, porque yo no he escuchado nada, de subidas de sueldo, con lo cual, sigue estando, en el mismo tramo, y yo creo que es verdad, que los proyectos generales del Estado, deben establecer un baremo, de tal manera, que algunos alcaldes, y aquí conocemos, algún municipio mariano, que tiene, que terror, algunos alcaldes, hombre, tienen unos sueldos, que no son apropiados, al número, de habitantes, además, no lo mismo una ciudad, en la que tiendes que trabajar, para 400 mil, que para 30 mil, y a mí eso me parece bien, me parece bien, yo creo que hay que ponerle, todos estos cascabeles al gato, o sea, que es que, nadie se ha atrevido a hacer eso, o sea, Mariano Rajoy se ha atrevido, primero, a fijar el sueldo, de los bancos, o de las cajas de ahorro, que ya eso ya, fue un tema, yo creo que, que muy popular, en el sentido, de que es la primera vez, que un gobierno de España, dice, a una serie de cajas, que reciben ayuda, de unos fondos, del Estado, de unos fondos del FLOB, hay que establecer, unos límites, la gente no puede ganar, 3 millones de euros, la gente no se puede encontrar, 3 millones de euros, de indemnización, dos días antes, de que entre en vigor, eso, para podértelo llevar, o sea, yo creo que aquí hay que tener, yo creo que todo eso, hay que revisarlo, o el presidente del Tribunal Supremo, de estas cosas que hacía, estos días, estas historias, eso no puede ser, que pasa, que siempre pensó, que nunca se iba a saber, ahora, el día que se sepa algo, mal asunto, pues yo creo que todo esto, hay que ser más transparente, yo creo que hay que ser, mucho más honrados, en el buen sentido de la palabra, y si ahora, los presupuestos generales del Estado, bueno, además, hoy va a ser un día tremendo, porque hoy es viernes, yo sabes que todos los viernes por la tarde, nosotros tenemos que estudiar, porque es verdad, si luego vamos a los medios de comunicación, tienes que saber, qué medidas ha adoptado, el gobierno de España, y yo creo que es bueno, que los presupuestos generales del Estado, establezcan, el límite, y no mismo, la octava o la novena ciudad, de toda España, que el municipio, de la isla, con todo mi respeto, no sé si de la Gomeda, del Hierro, de Fuerteventura, o aquí, o en Gran Canaria, yo creo que también, tendremos a unir, algunos municipios, yo, cada vez pienso más, pero, ¿se llaman como unerservicio? No, yo, no, y unir, o sea, vamos a ver, un municipio como Tejeda, a lo mejor, Artenada y San Mateo, y me van a matar, y no sé si vaya seco, o sea, hay dos o tres municipios, que están al lado, que a lo mejor, tenían que estar juntos, no sé si me van a insalvar todo el mes, porque bueno, son municipios, que aunque tienen pocos habitantes, luego tienen una población flotante, muy alta, ¿no? porque, y son municipios turísticos, que tienen, que tienen esa, esa calificación, pero yo creo que a lo mejor, no es ninguna mala idea de que, ¿por qué Canarias tiene 88 municipios? A lo mejor tendrían que tener 50, no sé si esa es la cifra, tampoco se dice si es 60, o si es 40, pero, o sea, cuando te vas por, sobre todo en las islas, o sea, te vas en el Hierro, la Gomera y tal, a lo mejor ahí en esas islas, ahí lo que tenía que estar seguramente sería el Cabildo, y que el Cabildo sea el gobierno de toda la isla, yo creo que no tendría más sentido eso, un Cabildo, independientemente de los que sea un presidente de los Cabildos, en la Gomera o en el Hierro, porque claro, es que tienen cuatro municipios, pero es que no, yo creo que no es lo que tenga cuatro municipios, yo creo que todo esto, hay que darle la vuelta, y de hecho, de cara a las próximas elecciones, lo que está claro, es que se va a bajar un 30% en el número de concejales, que no va a pasar nada, no va a pasar nada, por ejemplo, las famas de Gran Canaria, ¿qué pasa? Que la mayoría absoluta, ahora son 15 concejales, y luego será 13, claro, si son 13, solo son 13, los que están, y aparte que solo vas a poder pagar, solo van a tener derecho 24, no 29, claro, si empiezas a quitar, empiezas a quitar, empiezas a quitar, bueno, pues el Cabildo, imagino que también se verá sometido, los Cabildos de las disputaciones, a este 30% menos, pues va quitando, va quitando, y a lo mejor vamos a hacer unas administraciones mucho más razonables. El Cabildo de esta semana también se celebró los 100 años con un cabildo solamente tiene una mujer presidenta, en este caso, doña María Eugenia Márquez, del Partido Popular, la presencia de mujeres no solamente en el Cabildo de Gran Canaria, sino también ahora en tres municipios que son Fircas, Telde, y recuérdenme el otro, Artenal, 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 Tres mujeres, y sobre todo, la presencia de las mujeres en políticas, ¿cómo la definiría usted? Hombre, yo creo que es justo, primero es justo, las que hemos estado, porque a mí también tengo el honor de haber sido de momento la única alcaldesa de esta ciudad, y María Eugenia ha sido la única mujer presidenta del Cabildo de Gran Canaria, yo creo que esto demuestra que por fin estamos en una situación donde, por lo menos en mi partido, las mujeres que hemos estado y hemos ostentado puestos de primera línea de responsabilidad han sido por nuestra valía, por nuestro trabajo y por nuestra trayectoria, no porque sean más rubia o menos rubia, yo sí creo que hemos tenido los medios de comunicación la puesta en escena, o sea, las mujeres tú lo sabes, o sea, no solo tenemos que ser sino parecerlo y eso de que una mujer pues fuese la que mandara en una ciudad o en una isla pues no es habitual, yo espero también que alguna vez, aunque el próximo presidente del Cabildo de Granaria va a ser José Manuel Lloria, pero espero que alguna vez también en Canaria, bueno, como está Esperanza Aguirre, ¿no? Esperanza Aguirre ha sido presidenta de la comunidad autónoma y ahora también tenemos alcaldesa en Madrid con Ana Botella o Rita Barberá que yo siempre digo que es un crack de alcaldesa, ¿no? O ahora Dolores de Cospedal, lo que pasa es que yo creo que en mi partido, el Partido Popular, las mujeres hemos tenido también la suerte de ser valoradas en nuestros justos términos y no hemos tenido ningún tipo de cuota para estar y para continuar o para aspirar a un puesto, si no, no todos los partidos políticos, bueno, de hecho, yo, bueno, con la edición canales que aquí ya no tiene, que ya no tiene, sino que no sé si María del Mar, no sé si hay alguien más y aparte que están con unos líos de partido que se han quedado con un cuarto, ¿no?, de partido. El Partido Socialista siempre ha utilizado el tema de las cuotas que a mí eso me parece que tiene una, que no es bueno porque no tienes que estar por una cuota, tú tienes que estar porque vales y a lo mejor la cuota tiene que ser mayor y a lo mejor es el uno, el dos, el tres. Yo también tuve la suerte de contar con mujeres en mi gabinete, contar mujeres en el gabinete de comunicación, en consejalía, porque, ¿por qué no? Pues además, yo creo que trabajamos más y mejor, esto que no me escuchen los señores, yo creo que cuando trabajamos y eso que luego después tienes la carga familiar, o sea, es verdad que las mujeres tenemos un problema que es que cuando tu hija te dice, mami, ¿a qué hora vienes? ¿y cuándo vuelves? ¿y cuántos días estás? Y tú se te ponen una nuda así y luego la llamas, bien, y te dicen bien, y tú dices, Dios mío, la niña tal, eso es verdad que las mujeres lo llevamos muy mal, anoche fui a un acto y me dice, ¿cuánto vas a tardar? Y yo le digo, una hora, y me dice, dime la verdad, porque me dices una hora y luego tardas más, y la tía, me estaba esperando, estaba con mi madre en caldo y llegué a las 10 y cuarto, así, mamá, ¿has venido media hora? Bueno, tremenda, media hora más tarde de la hora que me dijiste, digo yo, eso es horrible, ¿sabes? Entonces, eso es lo que yo creo que se lleva a peor, pero bueno, a todos se acostumbra, yo creo que a los niños le tienes que dar también el tiempo que estás, la educación, el cariño, el inculcarle los valores, yo creo que eso es, al final, lo que tú has mamado en tu casa, si al final yo creo que nosotros somos todo el reflejo de nuestra vida, de nuestra trayectoria, de nuestra familia, y eso es lo que somos, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, ¿cuál es el balance que hace usted del último congreso insular, del Partido Popular? Bueno, pues tenemos una mujer, tenemos una mujer que además es la primera vez que un presidente, no, que un presidente se presenta a la regresión, que en este caso es una presidenta, y además yo tengo que decir que nuestra área es muy curranta, o sea, es una tía que trabaja mucho, además ha salido por un 98,64% de los votos, pero me lo aprendí porque además yo estaba en una mesa y estuve ahí con el recuento y la verdad es que fue, vamos, yo decía, va a tener unanimidad, ¿no? Hombre, tampoco el 100% bueno, pero, porque dicen, no, es que parece que, yo puedo decir que todo el mundo, quien quiso, llevó la papeleta doblada y además más doblada, quien quiso, la llevaba abierta para que se viera quién estaba votando y algún voto hubo blanco, con lo cual, bueno, yo creo que ha tenido un exitazo de resultado y que ha sido muy valorada por el partido, ¿eso qué te significa? Como decía ella, después le mandé un mensaje al día siguiente y dice, Pepa, más trabajo, más trabajo y más trabajo y es verdad, eso te motiva porque, hombre, uno se da cuenta que luego la gente te respalda, en este caso nuestros afiliados y yo estoy especialmente también contenta porque estoy, me ha nombrado ahí, ahí me ha puesto un cargo de responsabilidad en el partido y como ahora tengo algo de más tiempo porque no es lo mismo estar en un ayuntamiento que muchas veces, bueno, sobre todo los lunes y los viernes que son dos días que yo habitualmente estoy aquí, pues también le puedo dedicar un poco de tiempo al partido porque el partido se tiene que nutrir de ideas, tenemos que hacer seminarios, hay que hacer seguimiento del trabajo que hace cada uno, presentar iniciativas, supongo que ahora nos tenemos que coordinar, pues todos los consejales de Hacienda se tendrán que coordinar porque la misma postura que se está adaptando en el gobierno de España pues luego se tiene que trasladar también sobre todo a nuestros ayuntamientos en los que gobernamos y en los que somos oposición pues tenemos que fijar también la misma estrategia, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va a significar que yo creo que a partir de septiembre pues el partido tiene un revulsivo que es una nueva dirección, aunque la dirección es la misma de la anterior, pero está mucho más motivada porque ha salido con una aplastante mayoría y yo la verdad es que me alegro mucho. Y ya para finalizar, ¿cómo percibes el tema de las redes sociales, la política de las redes sociales, una política vigilada? No, pero yo creo que es lo que hay, es lo que toca, ¿no? La verdad es que yo a veces he puesto el típico reloj del aeropuerto cuando vas de primera hora de la mañana porque era el día de fiesta, además era el día de, el día Canarias, el día Canarias yo estaba en el aeropuerto pues a las cinco y media de la mañana entonces tal y todo el mundo y tal, y a veces te dicen y lo que ganas y lo que tal, ¿sabes? La gente está como muy sensible pero yo creo que es fundamental porque yo me he dado cuenta que si no, no existe. O sea, hoy, y eso que yo no tengo Twitter porque ya con Facebook me parece mucho, ya yo con Facebook todavía tengo que poner la foto que tuve el lunes en el consorcio que no la he puesto y un par de fotos que tengo también del concierto que hubo en el puerto que me gustó y hice yo mis fotos, eso sí, ahora hago mis fotos, claro, como no tengo a nadie, lo hago yo todo y hombre, es una forma de que la gente sepa qué haces, dónde estás y en muchas ocasiones recibes cada comentario que a mí me asusta, lo que pasa es que me han recomendado yo creo que eso es bueno, no quitar nada, yo no quito nada y tengo una de barbaridades estos días, tengo una de barbaridades allí puesta pero yo lo dejo todo, hombre, no pongo, intento no poner barbaridades yo que ya está bien, pero intento un poco que la gente sepa, la verdad es que tengo 5200 amigos y tengo ahí lista de espera pero sabes que no puedes hacer más porque he llegado al límite entonces me han recomendado que me haga otro anécito y tal pero ya yo, ya eso ya para mí me supera pero yo creo que es lo que hay o sea, el mundo de las nuevas tecnologías sobre todo a los políticos nos van a tener pues ahí en el punto de mira yo creo que es arma de doble filo por un lado te permite dar a conocer lo que haces y por otro lado como metas la pata es que te caes pero así en picado muy bien pues muchísimas gracias por estar aquí gracias a ustedes que hacía tiempo que no venía es mucho es un año por lo menos desde esta etapa no he venido ya sabes que estoy otra vez de nuevo a disposición gracias Peppa espero que la entrevista de hoy doña Josefa Lusaldo Romano senadora autonómica del Partido Popular haya sido su grado muy buenas noches y gran canaria